La selección mexicana de nado sincronizado obtuvo la medalla de plata en la modalidad por equipos en los Juegos Panamericanos de Toronto. El oro fue para las canadienses y el bronce fue para Estados Unidos. Con el logro de las tricolores, la delegación mexicana ganó su tercera medalla en estos Juegos.